Hola, mi nombre es Araceli de Tijuana, México. Mi diagnóstico recibido fue carcinoma de mama derecha, triple negativo, y se realizó una mastectomía radical. Al recibir mi diagnóstico, es difícil recordar ese momento. Al saber la palabra cáncer, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Entré en pánico al no saber nada de la enfermedad. No podría explicar todo lo que sentí al mismo tiempo. Coraje, miedo, culpa. Quería gritar y al mismo tiempo me callé, ocultando mi enfermedad a mis seres queridos. El miedo y la ansiedad me vencían. Primero me acerqué más a mis creencias y a mi fe, y luego empecé a buscar información y encontré este taller. Hoy me siento más distinta a ese primer diagnóstico. Hoy me siento más segura, con más fuerza, más informada para enfrentar lo que venga. En este programa de Reconcíliate con tu diagnóstico, aprendí a canalizar mis emociones, aceptar que podemos sacar nuestro dolor y retomar el camino. Aprendí a conectar con mi interior, a soltar lo negativo y perdonar, a encontrar la raíz del problema. La importancia de la salud mental, emocional y espiritual. A cambiar la actitud negativa a algo positivo. A reconciliarse con tu diagnóstico. Abrazar el miedo y soltarlo. Para seguir adelante, que el poder de la mente es muy importante, y agradecer a todas las personas que están con nosotros en estos difíciles momentos. Sin duda, recomendaría este taller de Reconcíliate con tu diagnóstico, que aquí encontrarás el apoyo que necesitas y la respuesta a todas tus dudas. Y lo más importante, a ti Jimena, gracias por tu excelencia y dedicación a tu trabajo, por darnos esa información, por guiarnos en el camino con nuestras dudas, y por el tiempo que nos has dedicado.